El año empieza con nuevas posibilidades de ganar hasta 40 millones de colones. Se trata de la nueva raspadita de la Junta de Protección Social, Loterito Regalón, que pretende ofrecerle más oportunidades de ganar. Un crecimiento en ventas de más del 150%, con esto logramos generar 970 millones en utilidades, que como bien lo indicó ahora Elizabeth, se distribuyen entre dos áreas importantes, que es el Bambi, para casas de interés social y para las clínicas de cuidados paliativos. ¿Cómo ganar? Tenemos cuatro formas de ganar. La primera es cuando al raspar obtenemos tres cantidades iguales, eso nos da el premio de la cantidad que estamos raspando. Si raspamos y nos aparecen tres denominaciones de 5 mil colones, ganamos 5 mil colones. La otra forma de ganar, y es de la forma en que ganamos los 40 millones de colones, es si al raspar aparecen tres loteritos, que son los loteritos como los que aparecen en el boleto. O sea, si al raspar el área de juego aparecen tres loteritos, ganan los 40 millones de colones. La otra es la posibilidad de si al raspar aparece la palabra raspa. Esta es la que nos da la posibilidad de automáticamente pasar al programa de la Rueda de la Fortuna. Y la cuarta es, si no gano el raspar y si no gano para ir a la Rueda de la Fortuna, tengo la posibilidad de activarlo por medio de la página web de la Junta o activándolo al 2521-6005. Esta nueva raspadita se ofrece desde este miércoles. Tiene un valor de mil colones y dentro de los premios hay 100 de 500 mil colones y 300 de 100 mil. Gracias.